Otra cosa, la PDI alertó por el aumento en las estafas vía internet, hay fotos atractivas, precios muy bajos que se convierten en el principal señuelo para capturar la atención de arrendatarios en periodo estival, también durante este fin de semana de año nuevo. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar ser víctimas de engaños o estafas de estos arriendos fantasmas? Lo vamos a conversar con la subcomisario Margarita Soto de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana que nos acompaña aquí en el estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias a ustedes también. A ver, muchos ya habrán buscado un arrendo durante este fin de semana de año nuevo, por ejemplo en el mar, otros están buscando arrendos para periodo estival. Muchas veces en las noticias hemos tenido que contar historias de gente que supuestamente arrendó por internet, llegó y la propiedad no existía, la persona a la que le pagaron se fue con la plata o lo que arrendaron era absolutamente distinto a lo que ellos creían. ¿Cómo evitar esto? ¿Cuáles son como las recomendaciones básicas? Efectivamente, tal como tú se lo señalabas, este es un delito que es estacionario, se aumenta considerablemente en este periodo de fin de semana largo, fiestas de fin de año y periodo estival. Y las principales recomendaciones que tenemos nosotros como policía de investigaciones tienen relación con la verificación de los antecedentes en primera instancia. Es decir, verificar que efectivamente la dirección que nos están dando del lugar existe, tenemos fuentes de información abiertas a las que podemos acceder y poder corroborar esa información. Además, podemos verificar en los diferentes buscadores si la persona con la que estamos tratando tiene arreglamos previos de otras personas que hayan sido víctimas del delito de estafa. Además, como principal recomendación a la hora de entregar el dinero o el abono, nosotros recomendamos realizar la transferencia de una cuenta bancaria de la misma persona con la que nosotros estamos tratando. Es decir, no entregar dinero en efectivo por mano ni entregar a través de un depósito de estas empresas courier. Y con eso uno debiese quedar más o menos protegido. Ahora usted dice, uno puede chequear información, por ejemplo, de la persona que nos está arrendando. ¿Eso lo podemos hacer a través de Google? ¿Basta con que yo tenga el nombre de una persona para que me aparezca esa información? Muchos dirán, pero es que ¿dónde encuentro datos que pueden ser más sensibles? Pero para que sea en Google hoy día está casi todo. Efectivamente, son antecedentes que nosotros podemos encontrar en las plataformas de internet, en diversas plataformas de internet, debido a que las personas que son víctimas de este delito generalmente hacen sus descargos a través de redes sociales y también a través de páginas de arreglamos en internet. Entonces, con ese antecedente ya podemos saber si efectivamente esta persona con la que nosotros estamos tratando es una estafadora o no. Ya, ¿qué más debiésemos tomar en cuenta? Una pregunta, usted me dice, por ejemplo, que el abono o la reserva se debiese hacer a la misma cuenta de la persona a la que le estoy arrendando. ¿No es mejor no abonar, poner condiciones como arrendatario y decir, sabe que yo le pago cuando llegue y vea el lugar? Porque también uno se arriesga a que sea una promesa muy falsa, porque a lo mejor la dirección existe, el departamento está, pero a lo mejor está en otras condiciones o tiene otras características completamente distintas. El tema respecto del pago de este abono, lamentablemente siempre lo van a exigir las personas que están arrendando estos inmuebles, precisamente por la alta demanda que tienen en este periodo. Es por eso que nosotros recomendamos siempre realizar estos arriendos a través de agencias o agencias de turismo o aquellas organizaciones que se encuentran respaldadas, como por ejemplo una institución como el Sarnatur. Ya, y agencias que sean establecidas, que cuenten con una oficina, porque hay muchas personas que pueden llegar y decir yo represento a la agencia tanto y esa agencia ni siquiera existir, o ser una agencia que funciona con este tipo de fraude. Exacto, tiene que ser una agencia que se encuentre establecida, que tenga una dirección, un teléfono fijo, o realizar la búsqueda de estos arriendos a través de páginas especializadas del rubro y no en cualquier página web. Eso es importante, hay plataformas que son más seguras que otras al momento de buscar arriendos, ¿o no? Sí, hay plataformas que son de comercio informal, las cuales también se utilizan para hacer estos arriendos y es las que son principalmente utilizadas por estos estafadores. Claro, donde además se venden muebles, se intercambian cosas y ahí también en el fondo se ponen avisos de arriendo. Porque también hay plataformas que están dedicadas exclusivamente a esto, está Airbnb, que es una plataforma de arriendo, está Booking y otras más que además cuentan con calificación por parte de las personas, o sea, hay comentarios, de pronto hay quejas. Yo me imagino que ahí uno tiene una herramienta para darse cuenta de qué tan verídico es y para hacerse un juicio de si la propiedad es o no la que uno espera. Como tú dices, están estas páginas especializadas, las cuales efectivamente tienen que tener un usuario registrado, es decir, ellos pagan un monto mensual para poder publicar una cantidad de avisos determinados y además también cuentan con las recomendaciones de los usuarios, lo que es una herramienta súper útil a la hora de realizar un arriendo. En el fondo esas plataformas ya han aplicado filtros. Exacto. Ya están teniendo algunos arrendadores que demuestren dar garantías. Exacto, incluso hay algunas que han incorporado este sistema que cuando una persona va a publicar un arriendo y es una persona particular, no es una entidad o una agencia, se le advierte que los datos, si se detecta que este es un aviso fraudulento, se envía en los antecedentes a la policía de investigación. ¿Hay forma de a simple vista darse cuenta de que un aviso pudiera ser fraudulento? Pienso que a lo mejor uno de los típicos señuelos o ganchos es poner precios muy baratos. Exacto. Lo primero que nosotros nos tenemos que fijar es que si el precio se aleja mucho del promedio de mercado, ya tiene que ser sospechoso. El promedio de mercado generalmente es una tendencia. Todos los arriendos se mueven en un precio promedio. Si este se escapa de ese valor, yo dudaría. Claro, y alguien podría decir, pero ¿cómo yo voy a saber el promedio del mercado? El promedio del mercado se sabe viendo varios anuncios. O sea, con que tú veas 5 ya te das cuenta más o menos en qué precio están. Al momento de cotizar uno ve cuál es en el fondo el monto promedio al que se encuentran los arriendos y si este es menor, la verdad es que solicitaría mayores antecedentes verificables en el fondo de la dirección. Tratar de concurrir al mismo domicilio para poder verificar con los vecinos, con los conserjes. Muchas veces eso no es posible. De hecho, hemos visto en las noticias de años anteriores a extranjeros que son estafados de esta forma. Recuerdo muchos casos de argentinos que en el fondo a distancia arriendan, sobre todo en los lugares que son o eran hasta hace poco los favoritos, como la quinta región o como la región de Coquimbo, donde llegaban en masa y muchos hacían los arriendos a distancia. Claro, en ese caso nosotros lo que hacemos es dar la recomendación que realicen la búsqueda por imágenes. Afortunadamente el buscador Google tiene esta herramienta que nos permite arrastrar una imagen y ver cuántos anuncios existen con las mismas fotografías. ¿Cómo hago eso? Ingreso a la página web de Google y en el costado superior derecho existe una barra que dice imágenes. Al pintar o hacerle clic a este link puedo realizar la búsqueda por imágenes. Al arrastrar la imagen al buscador me aparecen todos los resultados, todos los anuncios que hayan sido publicados con esas mismas imágenes y así yo puedo detectar si efectivamente es un aviso fraudulento. ¿Por qué? ¿Porque los avisos fraudulentos están en demasiadas plataformas a la vez? No necesariamente, pero las fotografías o los avisos son en diferentes locaciones siendo las mismas fotografías referenciales en el fondo. El mismo departamento se encuentra publicado en Iquique, en Miña del Mar, en Coquimbo, en La Serena. Ah, ya. O sea, se cometen estafas que en el fondo también dejan esos espacios de la pesquisa porque es un poco burdo también la forma en que lo hacen. Exacto. Sí, sí. Y por lo mismo nosotros hacemos el llamado para que se utilicen todas las fuentes de información a las que la persona común tiene acceso para poder verificar y tomar todas las medidas de resguardo posibles para no ser estafado. ¿A ustedes como brigada de delitos económicos les llegan muchas denuncias durante los veranos de este tema en particular? La brigada de delitos económicos a nivel nacional recibe alrededor de 15 denuncias solamente en el año. Es decir, existe un gran número de personas que se ven afectadas por este delito y que no concurren a denunciar por diferentes motivos. Por lo mismo nosotros hacemos el llamado a que se acerquen a la policía de investigaciones para que aporten los antecedentes de las personas que los estafaron y así nosotros poder identificar a los delincuentes que están detrás de todos estos avisos fraudulentos. Y cuando llega una denuncia, efectivamente, por pocas que sean, ¿se logra dar con las personas que han cometido esta estafa? Sí, tenemos herramientas que nos permiten identificar, por ejemplo, la dirección IP del anuncio, la cuenta bancaria que recibió los depósitos, el nombre del receptor del dinero, son antecedentes que nos permiten en el fondo identificar a todos los partícipes del delito. Ya, ¿y eso se sanciona? El delito de estafa es un delito que tiene sanción y que se ve afectado por una serie de factores, además del delito en sí. Por ejemplo, si existen otros delitos adicionales, si la persona que cometió el delito tiene antecedentes penales por lo mismo o por otros delitos. Son cosas que van afectando en el fondo a la pena final que tiene este delito. Y también es por el monto. Ah, ya. Depende del monto también para ver qué tan... El monto, los antecedentes penales que tenga la persona que cometió el delito y el concurso de delitos. Claro, yo esto lo pregunto porque también me queda la duda de por qué la gente no hace la denuncia. Que podría ser eso, el pensar que no se va a sancionar, que nunca se va a poder rastrear a la persona. De pronto lo que pasa en redes o en plataformas o en internet queda un poco en tierra de nadie. Es importante saber que uno en Chile cuenta con una institución como la PDI que dentro de sus funciones tiene gente capacitada solo en esta materia. Exacto. En delitos económicos. La brigada de delitos económicos es una brigada que se especializa en todos los delitos que son contra el patrimonio. Y dentro de esos delitos está la estafa precisamente. Ya, y es importante para ustedes recibir esas denuncias entonces. Yo no sé si llegan a desarticular bandas, si en general son personas que en solitario hacen estas estafas, si han podido como de alguna manera generar un patrón de conducta de cómo se cometen estos delitos en torno a los arriendos fantasmas. Bueno, los arriendos fantasmas son publicaciones en el fondo realizadas por personas que en el fondo se esconden detrás de una publicación en una página web. Es decir, también cuentan con personas de respaldo, por ejemplo, las personas que contactan para que reciban el dinero. Es por eso que nosotros hacemos llamados, que la persona con la que nosotros tenemos el trato sea la misma persona que recepciona el dinero. Porque muchas veces se consiguen cuentas de denominados palos blancos, claro, terceros, para que sean los receptores del dinero y así ellos puedan, en el fondo, no ser detectados. Ya, ahora ese palo blanco también podría ser sancionado. Exacto. ¿Yo qué le puedo o qué le tengo que pedir como antecedentes a la persona que va a ser supuestamente el arrendador, si es que yo estoy buscando un arriendo? También a veces siento que tiene que ver con el empoderamiento que uno tenga como arrendatario. De decir, ok, yo te voy a arrendar, porque hay mucha presión de, mira, tengo cinco personas que lo vinieron a ver, yo lo voy a arrendar. Entonces uno empieza como a caer en la desesperación, decir, si no lo arrendo ahora, lo van a arrendar a otro. Creo que la desesperación es el peor enemigo, ¿no? Ese argumento es precisamente el que más utilizan los estados. A favor. Y te presionan. Exacto. Es la medida de presión que tienes para que la gente deposite de manera inmediata el dinero y que deposite sumas que superan el 50% del valor del arriendo. Ya, si no quiero caer en esa desesperación, ¿qué debo decirle yo sea arrendador? Ya, perfecto, yo te voy a hacer el abono, pero necesito que tú me entregues qué antecedentes, ¿con qué me blindo yo? ¿Les tengo que pedir, no sé, el root? ¿O les tengo que pedir que me manden una copia de su carnet de identidad? ¿O les tengo que pedir que me manden...? Esto es otra cosa. ¿Cuánto puede quedar de palabra y cuánto yo me resguardo que quede por escrito? Que si yo estoy, no sé, sosteniendo una conversación de WhatsApp, me mande ahí los datos de la cuenta corriente, por ejemplo, me imagino. A ver, la fotografía de la cédula de identidad, yo no lo recomendaría, precisamente porque son antecedentes que son personales y que uno debe tener resguardados, pero sí pedirlos en los antecedentes bancarios. Es decir, para nosotros poder hacer una transferencia necesitamos necesariamente el nombre, el root, el correo electrónico, y ya con eso, en el fondo, podemos identificar a la persona con la que estamos tratando. Bien, pues, subcomisario, ojalá que podamos tomar en cuenta todas estas recomendaciones y que no nos pasen gato por libre, que no tengamos nada que lamentar, porque realmente se frustra todo el verano si es que hay una estafa de este tipo. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Que tenga un buen día. Vamos de...